Tengo en el bote mi caballo y mi trapiche A mi cabaña donde te espera mi cariño negro, mi dulce caña Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Tengo en el bote mi caballo y mi trapiche Para moler la caña dulce, solo me falta un negro que pronto me diga Vamos a moler la caña dulce, por eso yo quiero que vengas negro A mi cabaña donde te espera mi cariño negro, mi dulce caña Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Por eso yo quiero que vengas negro a mi cabaña Donde te espera mi cariño negro, mi dulce caña Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce Vamos a moler la caña dulce y luego a vivir de la caña dulce